Pues creemos que es un reconocimiento a mucho trabajo de los, como ya os contábamos hace poquito, de dos años trabajando en intervenciones asistidas con perros y yo creo que además supone un pasito más para el reconocimiento de la terapia asistida con animales para poder conseguir una profesionalidad, que es lo que estamos buscando. ¿Cuáles eran los requisitos que se exigían para presentarse, para optar a este reconocimiento? Pues ser una asociación, un proyecto de emprendeduría social y dependiendo del impacto de los usuarios que el proyecto tuviera repercusión. Entonces nos presentamos hace un año ya, pasamos muchas fases, hemos sido seleccionados entre 200 y pico convocantes y hemos pasado, pasamos la primera fase 30, luego 20 y ahora estamos en los 10 ganadores de este premio. Tuvisteis que entregar un dossier de actividad. Sí, sí, presentamos un dossier donde poníamos todos los proyectos que Entre Canes llevaba a cabo, a cuántas personas había sido dirigido, las directas, las indirectas. En indirectas teníamos casi 400 y pico personas con las que habíamos actuado, en directa teníamos casi 100 personas, más de 100 personas con las que habíamos trabajado y yo creo que la Universidad Europea de Madrid nos reconoció el haber llegado a tanta población y el haber hecho un buen trabajo. Bueno, vamos a recordar, aunque sea brevemente, puesto que sí que estuvisteis presentando aquí la asociación Entre Canes, cuál es la labor que desarrolla, el ámbito de actuación, etc. Nosotros somos una asociación de intervenciones asistidas con perros, especializadas en terapia y educación. Tenemos un equipo multidisciplinar de psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales y eso nos permite hacer un trabajo tanto en terapia como en educación. Entonces, los colectivos con los que ahora mismo estamos trabajando son diversidad funcional, parálisis cerebral, trastornos del aprendizaje, pues Asperger, autismo. Trabajamos también con mujeres víctimas de violencia de género, con el que ya hemos empezado este año otra vez. Cáncer de mama, mujeres que han padecido cáncer de mama, abuso de menores, que es un tema un poco... Luego estamos trabajando en lo de las aulas de diversificación y luego actividades y talleres. Ahora mismo empezamos la campaña de concienciación de Rompiendo Barreras para concienciar a los niños y a los chavales de que hay una diversidad funcional, que hay una diversidad, pero que la inclusión existe y que podemos trabajar con ella. Todo esto con perros que vosotros mismos entrenáis. Sí, nosotros seleccionamos a nuestros perros desde un criador y luego yo además que soy adiestradora, pues bueno, cada uno tiene su perro, lo adiestra, el adiestramiento es continuo y luego cada semana, dependiendo del colectivo con el que estemos trabajando, volvemos a revisar ese adiestramiento y seguimos con el adiestramiento del perro. Tenemos un adiestramiento continuo. Bueno, ¿qué es lo que vais a tener que hacer a partir de ahora? ¿Dónde recibís el premio y en qué consiste? Pues nos iremos a Madrid, nos han dicho, el 14 de marzo. Ahí habrá una ceremonia de comienzo de programa y nuestra compañera Carolina, que es la psicóloga, se irá allí una semana a formarse. Luego en septiembre tiene otro periodo de formación y supongo que ya iremos a la ceremonia de clausura y nos entregarán el premio a los jóvenes emprendedores. Bueno, es un reconocimiento en toda España. Yo no sé si existen muchas experiencias de este tipo. La verdad es que es la quinta edición y por lo que hemos estado viendo, todas las iniciativas que han salido de estos premios han sido grandes proyectos que luego se han desarrollado. Bueno, ya estaban desarrollados como el nuestro, ¿no? Pero sí que es verdad que les ha permitido una plataforma, que es lo que te permite una plataforma muy grande y luego entrar dentro de las redes sociales, de emprendedores sociales que hay internacional y nacional. Entonces, la verdad es que la experiencia que han tenido en años anteriores ha sido muy buena para todos y además vamos con el orgullo de ser la asociación de Asturias, la única que este año ha sido asturiana. Así que iremos a representar la región, efectivamente. ¿Cuáles son los criterios que establecía el jurado? No sé si os los han comentado. No sabemos mucho. Daban puntuación, sabíamos que daban puntuación, pues eso, por usuarios con los que trabajábamos, por la sostenibilidad del proyecto, realmente por ser un proyecto que va a durar en el tiempo, no es como a lo mejor este año sacan un proyecto para... Entonces, que sí que iba a ser perdurable en el tiempo. Yo creo que además porque es algo novedoso, realmente se conocen muy poquitas iniciativas de terapia asistida con perros y yo creo que sobre todo también por todos los voluntarios implicados y por todos los profesionales implicados. Y luego, lo que sí también nos reconocieron mucho es que somos capaces de llegar a mucho tipo de colectivos. En otras iniciativas a lo mejor se centran más en inmigrantes, sin papeles, para hacer educación. Nosotros no, nosotros llegamos a muchísimos colectivos. Y yo creo que es uno de los puntos fuertes que tiene Entrecanes. También el dar a conocer las terapias con perros supongo que es uno de los logros que conseguís con este premio de ámbito nacional. Sí, para nosotros que nos cuesta tanto que la gente entienda toda la profesionalidad que hay detrás de la terapia asistida con nosotros es un orgullo que se empiece a reconocer en las universidades, aunque ya hay máster de terapia asistida con animales, pero sí nos gusta dar un pasito más y que se empiece a reconocer y que por fin la gente lo conozca y sepan que hay un trabajo profesional avalado por una universidad. ¿Existen muchos recelos hacia estas terapias? Sí, porque todavía no está arreglado nada. Entonces yo puedo entender que no se sabe todavía muy bien. Todavía el concepto del perro es un animal que tenemos en casa, pero todavía no sabemos todo lo que nos aporta. Se conoce mucho la hipoterapia con caballos, con delfines, que parece así como mucho más grande, pero lo de los perros nos está costando un poquito. Aquí en Asturias hay unos compañeros que llevan muchos años haciéndolo, pero creo que Entre Canes aporta todo ese equipo multidisciplinar para llegar a tantos colectivos. Sí que mencionabas en la anterior entrevista aquí en URT que la terapia obviamente no va a ser eficaz con alguien que no soporta a los perros o que no le gusten los perros. ¿Ha habido alguna persona con recelo que posteriormente, después de la terapia, haya mostrado todo su interés en esto? Cuando nosotros conocemos al nuevo usuario, le hacemos una evaluación y vemos qué tipo de grados, hay diferentes grados en los que puede interactuar con el perro. Hay muchas veces que sí, que parece que les da cosa, ¿no? Y pues porque no han tenido perro, pero les gusta, o han tenido una mala experiencia, o todavía no conocen muy bien qué les puede aportar. Lo bonito de estas terapias también es, y creo que es lo fundamental, cómo se va viendo, cómo se va creando el vínculo con el perro. Y de a lo mejor de tener un poco de reacción, pues al final ya son abrazos, caricias, ya son una complicidad, ya hay un aprendizaje por ambas partes, y yo creo que es una de las cosas bonitas que tiene esta terapia. Muy bien, señalar también que habéis participado ya en un programa en Asturias, el Clínic Joven Emprenda Clinic, ¿en qué consistía? Pues yo creo que es un poquito lo mismo, lo que pasa es que yo le tengo un cariño especial al Clínic, porque lo hicimos en 2011, cuando mucha gente no confiaba en nosotros, se nos abrió la puerta, y la verdad es que nos dieron una formación estupenda, pues de habilidades sociales, de cómo trabajar, de los medios, nos dieron una formación que nos ha servido para ganar este premio de Madrid, un paso un poquito más allí. Este año, en el 2012, se hizo aquí en el occidente de Asturias el Clínic, se fue por Luarca, la verdad es que además lo bueno que tiene el Clínic es que donde se hace implica a todas las partes, tanto políticas como de la sociedad, para que la gente que viene pueda conocer realmente el sitio donde está. Nosotros lo hicimos en Llanes y yo descubrí un nuevo oriente de Asturias. Conocimos sitios que no eran tan turísticos, nos enseñaron muchas empresas pequeñitas y te das cuenta de todos los proyectos que hay en Asturias que son interesantísimos y que realmente no conocemos. Bueno, pues destacar también eso, que solo han sido 10 los ganadores de este premio de la Universidad Europea, ¿no? Sí. Ha sido un honor. La verdad es que con todos los candidatos que hubo, pues ser uno de los 10 es un mérito bastante importante. Bueno, y algo más que destacar, decirse en la nota de prensa que queréis compartir el premio con todos los voluntarios. Más que con todos los voluntarios, a mí me gustaría primero dedicárselo a todos nuestros usuarios que han confiado en nosotros y sobre todo además estando en esta mesa, pues a toda la gente con la que trabajamos en Navia, que son los que realmente cada día saben cómo funciona esta terapia y los beneficios que aportan. Y para nosotros ese es nuestro premio todos los días. Pero nos gustaría dedicárselo a ellos por el esfuerzo y por enseñarnos tantísimas cosas a que esto sea realidad. Luego me gustaría agradecérselo a los del Clínic que nos ayudaron mucho y a todos, la gente que con todo el cariño, la verdad es que en Facebook nos han felicitado un montón, nos apoyan, cada vez que necesitamos hacer algo, hay mucha gente que nos está apoyando y a la familia, a la familia porque les quitamos muchísimos ratitos y bueno, para ellos también este premio. Bueno, pues vamos a recordar, para quien quiera conocer algo más sobre este tipo de terapia asistida con perros, recordar eso, que es un equipo multidisciplinar y cómo se puede poner en contacto con vosotros. Pues a través, como ya hemos dicho, del Facebook, poner entre canes en el Facebook y salimos, mediante el blog, si ponen blog entre canes también pueden conocer porque ahí tenemos todos los proyectos, vamos colgando las cositas que vamos haciendo y luego pues con el correo de entre canes, info arroba entre canes punto es, nos pueden mandar un correo y nosotros les mandamos la información que necesiten. ¿Algún otro proyecto en vistas? Ahora mismo nos estamos entrando en concienciación, en los coles, que para nosotros, yo creo que además tal y como están las cosas y hoy que es día de la paz, pues la verdad es que me parece fundamental que empecemos a conocer que hay otras realidades y que no pasa nada y que al contrario, que tienen muchísimo que enseñarnos. Y luego los de aulas de diversificación y aquí en el occidente hemos empezado ya con el de mujeres víctimas de violencia de género, además de todos los que llevamos y yo creo que este año es un año para que entre canes se empiece proyectos en el occidente.